Hemos encontrado a lo largo de todo este tiempo que la primera diligencia ministerial que sienta las bases para poder pintar responsabilidades y sobre todo para poder esclarecer qué fue lo que realmente sucedió, hay elementos que tienden a distorsionar lo que estaba sucediendo y precisamente se propicia con ello que nunca se sepa cómo hasta este momento ha ocurrido qué fue lo que realmente ocurrió. Es decir, no será una reconstrucción de hechos de lo que ocurrió durante el incendio o para que ocurriera este incendio, para que se diera el incendio. La reconstrucción será del trabajo que realizaron las autoridades ministeriales después del incendio. En efecto, es exactamente de lo que se trata. Se trata de revisar... ¿Se hicieron bien su trabajo o no? Exactamente, porque hay suficientes, suficientes pruebas que demuestran que no lo hicieron. Y aquí lo que tendrán que explicar las personas que en aquel momento pues tenían esa responsabilidad porque no lo hicieron, siendo tan evidente por lo que estaba sucediendo. ¿Esas autoridades ministeriales estamos hablando del órgano estatal o federal? Del órgano estatal. Del órgano estatal. La primera que tomó conocimiento del caso. Que en aquel momento era la Procuraduría, ahora que se alía. Era la Procuraduría de Justicia del Estado de Sonora, pues con la persona que estaba al frente de la institución, que es el señor Abel Murreta Gutiérrez, que a su vez pues depende del Poder Ejecutivo, que era el gobernador Eduardo Burr, y pues de ahí las autoridades de más abajo que estuvieron directamente en la actuación de la procesión. ¿A partir de esta reconstrucción, a partir de estas diligencias, se podrán o se han fincado ya responsabilidades penales sobre esas autoridades ministeriales? Bueno, precisamente será a partir de esta diligencia que se lleve a cabo como se podrá advertir claramente cómo fue que en forma programada deliberada se pergiversó y se distancionaron los hechos iniciales de la investigación y que buscaron que se perfilara la culpa hacia otras personas, como en este caso, pues, indebidamente y sobre todo injustamente, en puras mujeres, recayó el peso de la responsabilidad de esta tragedia. Recordemos que fueron las empleadas del Instituto Mexicano de Seguro Social quienes estuvieron privadas de su libertad.